Y bueno mi querido guachi, gente de Huacayopone, estamos en la Plaza Concesión porque hoy vamos a hablar con la gente de LG para que nos cuente todas las novedades y por supuesto todos los beneficios que nos trae para este mundial de Rusia los televisores 4K LG Y bueno gente, Huacayopone, gente de Cadena Televisión, estamos en nuestra histórica Plaza Constitución y estamos acá con Claudia Torres, jefa de marketing y obviamente de los televisores LG que para este mundial nos trae de super novedades para que toda la gente pueda gustar porque este 14 de junio ya arranca la fiesta más grande del mundo y del fútbol Por eso vamos, Claudia, coméntanos, ¿cómo estás? Coméntanos un poquito más, ¿qué nos ofrece LG este 2018 para el mundial? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bueno, LG ahora está innovando, está lanzando la nueva línea 2018 entre las novedades, en ese caso es, trae lo que es la inteligencia artificial ahora los usuarios van a poder darle órdenes a los televisores de una forma más, mucho más rápida por ejemplo antes, normalmente tú tenías que, en ese caso, para subir el volumen presionar varias veces el botón, ahora solamente ejecutando y diciendo subir volumen a 20 el televisor lo hace Inteligente Inteligente y aparte te reconoce tu lenguaje de todos los usuarios y no requieres tener ningún tipo de internet en casa solamente es la conexión de tu value remote o control remoto más el televisor Estamos lanzando lo que es un aplicativo que se llama Fútbol Estadísticas en Vivo donde nosotros lo descargamos a través de la tienda LG Store de forma gratuita y los usuarios lo que van a poder hacer es analizar de forma simultánea los partidos de fútbol y lo que va sucediendo durante el mismo partido es decir, por ejemplo, en la parte superior, este 29, yo puedo ver el partido Perú vs. Escocia y en la parte de abajo voy a ver las estadísticas la sesión del balón, cuántos fouls, cuántos goles, las incidencias nosotros ahora mismo vamos a poder ser propios comentaristas ya no tienes que esperar hasta el medio tiempo aparte de ello, estamos lanzando bastantes funciones como multipantalla, es una función donde tú puedes dividir la pantalla en dos donde una puedes ver el partido de fútbol y otra pantalla puedes ver tu serie tienes otra función que se llama Live Zoom donde puedes darle un mayor acercamiento a la imagen cuando han hecho, por ejemplo, un foul y si es penal entonces tú mismo puedes determinar si o no ya no esperar en ese caso a la televisión aparte de ello, nosotros tenemos varias categorías de televisores nuestra categoría premium es OLED TV este año en OLED TV estamos innovando con el procesador inteligente Alfa 9 que hace que los colores sean mucho más reales, mucho más precisos y acompañado de esto un sonido envolvente que es Dolby Atmos que te genera una inversión los televisores ya están en las tiendas locales, en los centros comerciales tenemos televisores de 43 pulgadas hasta 86 con la más alta resolución en 4K y comentarles que aprovechen, hay una super promoción que estamos llevando a cabo por la campaña del mundial se llama Gánate hasta 100 mil dólares compras un televisor OLED TV y participas de esta promoción en cual si aciertas el resultado final del partido Perú vs Dinamarca te puedes llevar este premio o entre todos los que ganen se divide el pozo y adicionalmente todos pueden ganar porque todos los que participen entran a un sorteo de 40 relojes de la marca Omega listo, para que más mi estimado Wachi ya sabes, tu también tienes que aprovechar y vivir la fiebre solo comprar tu televisión que tiene grandes beneficios, grandes premios y vivir la fiebre, la fiesta más grande del mundo por supuesto, el mundial de Rusia 2018